El Ayuntamiento de Tijuana donó equipo para los bomberos. Esto viene a fortalecer el recurso material que hacía falta y que los va a ayudar por lo menos de que finalice el año en su trabajo. El monto aproximado es de 16 millones de pesos. Esto como parte de la celebración de los 100 años de su fundación. Tiene que ser un reconocimiento a viva voz y también en herramientas. Hoy damos ocho bomberas, cumplimos con los requerimientos que nos hacen porque Tijuana crece hacia arriba y no contaban con escaleras que abarcaran más de cinco pisos. Hoy con pisos que van de ocho, diez, quince, no podemos nuestros bomberos quedarse atrás. Así que cumplimos con capacitación y también les agradecemos a los bomberos anteriores su trabajo a los directivos. La alcaldesa reconoció también a las voluntarias y voluntarios. E invitó a recordar a todos aquellos que ya no están. Hombres que entregaron su vida a lo largo de la historia y que ayudaron al prójimo. Destacó que 100 años de historia ponen en los hombros el reto de continuar una obra de honor y virtudes. Mientras que el patronato de bomberos y la iniciativa privada les donaron cuatro unidades más. Así lo dio a conocer Rafael Carrillo, director de bomberos. Por primera vez en la historia recibimos un uniforme de gala para que todos porten el mismo uniforme de todos y para que lo utilicen en eventos especiales. Entonces eso también es un incentivo al personal para que ellos sigan adelante todos los días. Fueron 506 uniformes porque se contemplaron jubilados, personal administrativo y todo el personal operativo. Rafael Carrillo añadió que además ya se trabaja en una iniciativa que los ayudaría a adquirir mayor recurso económico para evitar tener carencias de materiales en los casos de siniestros. Hay una iniciativa de ley, una ley general para los bomberos a nivel nacional. Bomberos jurídicamente no existe o no tiene un sustento jurídico. Más bien no sí existe pero no tiene un sustento jurídico. Entonces estamos trabajando a nivel nacional con todos los departamentos para elaborar esa ley. Tenemos que cambiar o modificar dos artículos de la Constitución para poder generar esa ley a nivel nacional. Y esa ley pues obviamente trae beneficios para los departamentos y nos sacaría tal vez de algunos candados que tenemos a nivel nacional para recibir recursos. Con información de Joana Mejía e imágenes de Luis Carlos Ramírez para Primer Sistema de Noticias.